Música Reforzando vínculos entre instituciones de educación superior y en aras de diversificar las líneas de investigación, la Universidad Dr. Rafael Belluso Chacín dio apertura a la Cátedra Libre Dr. Rafael Belluso Chacín, desarrollada por el Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales junto a otras casas de estudios superiores, nacionales e internacionales. La doctora Sira de Pelecais, directora del CICAT, indicó que la cátedra se establece como un espacio para la construcción de saberes enfocados en la gestión gerencial adaptada a la sociedad actual. El tema inaugural se centró en la obra científica del Dr. Rafael Belluso Chacín, epónimo de esta alma mater, como reconocimiento a su invaluable labor como ser humano y profesional de la medicina. Se le recuerda como un hombre de altos valores éticos, morales, y se cultiva eso a través del Dr. Belluso Medina en lo que ha sido la creación de esta majestuosa universidad. El acto protocolar fue encabezado por el Dr. Oscar Belluso Medina, rector de la URBE, quien dio paso con su discurso de apertura a la proyección de un material audiovisual donde se mostró cronológicamente la gestión realizada en vida por el Dr. Rafael Antonio Belluso Chacín, en donde se destacó su función como líder social, profesional dedicado y promotor de la academia y la educación. Yo creo que una cátedra libre con responsabilidad social, como se está creando en este momento en la URBE, tiene una alta pertinencia y sobre todo una alta asertividad, puesto que el epónimo que se le ha puesto a esa cátedra es una persona que tenía una alta responsabilidad social y pertinencia social en el pueblo suriano, sobre todo al principio del siglo pasado. El Dr. José Chacín fue una persona que tuvo una alta función en lo que se refería a la obstetricia y la ginecología al principio del siglo pasado, sobre todo en una universidad y en un estado que estaba a oscuras, sobre todo en lo que se refería a la salud. El expresidente de la Academia de la Historia, Dr. Ernesto García McGregor, médico e historiador, dio una conferencia sobre la trascendental obra del Dr. Belluso Chacín. El otro punto que es menester destacar es que no se fue a la capital, abandonando su terruño como era muy común para la época, y de eso tengo yo historia. Por el contrario, forjó en Maracaibo su profesión, su familia, su docencia. Con su ejemplo nos recuerda que el dicho popular que proclama es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Y desde aquí, desde Maracaibo, le dio gloria al Zulia y a Venezuela, y se la continúa dando ahora a través de esta cátedra libre. Posteriormente, se juramentó el Consejo Técnico de la Cátedra, conformado por más de 30 intelectuales dedicados a la investigación, pertenecientes a instituciones como la URBE, la Universidad del Zulia, Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia, Universidad Cecilio Acosta, entre otros. La cátedra libre representa realmente parte de la formación integral de ese nuevo hombre, de ese ser humano con un desarrollo humano, académico, cultural, que bien lo decía con mucha sabiduría el doctor Magrego, no aquel excelente profesional médico, ingeniero, arquitecto, abogado, sino aquel ser humano que lograba cultivar las artes, la poesía, las diferentes manifestaciones de la cultura. La cátedra libre doctor Rafael Belloso Chacín se enfocará en disciplinas como la gestión gerencial y social, liderazgo humanista y valores éticos, ciencias de la salud, auditoría y control de gestión, entre otros, suministrando así conocimientos relacionados con el entorno social para lograr una gerencia más humana y socialmente solidaria.